Me encerraste en un bebé No debería de sorprenderme Seguramente la perdida de Magdalena le encargó a María Teresa que se quedara con su hija si ella se moría Tal para cual Pero bueno, finalmente esa muchacha es mi nieta Es una valladolid Verónica es hija de Adolfo Sangre de mi propia sangre Yo sé lo mucho que significa para usted su familia Por eso le traje esa carta a doña Jacinta La trajiste para vendérmela, hombre, no te hagas el tonto por Dios Bueno, usted sabe que yo vivo de esto, señora Y siempre le he servido y muy bien, ¿eh? Eso es cierto ¿Y Víctor, de dónde salió? ¿Por qué dices ser el padre de Verónica? Bueno, Víctor le dio empleo a María Teresa en su restaurante cuando llegó a México Desde entonces se hicieron muy amigos ¿Amigos? Amantes, querrás decir, hombre, no peques de ingenuo No, no soy ingenuo, señora Ahí hay otra historia que ustedes conocen Y esa se la cuento de pilón Porque en una de esas también le sirve Si es que quiere recuperar a su nieta Víctor no es lo que parece Cayetana, qué gusto verla ¿Qué? ¿Viene usted a buscar a mi hija Manola o a mi marido? A los dos, pero también quería verla a usted Me tiene tan preocupada su salud Como estuve de viaje, no he podido enterarme de cómo ha seguido ¿Mi salud? Es que no la entiendo Sí, de su tratamiento para el cáncer Yo la veo muy bien ¿Cáncer? Discúlpeme, yo no lo tengo Ni lo he tenido nunca Qué raro, Nicolás siempre me dijo eso Es más, un día me enseñó unos análisis con el nombre de usted ¿Qué? Pero mire, ahí viene porque no le pregunta ¡Ay, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¿Me puedes explicar por qué le dijiste a esta mujer que yo tenía cáncer? Espero que esto le parezca suficiente Más que suficiente, doña Jacinta Usted siempre ha sido generosa al pagar Por eso le sirvo y le seguiré sirviendo con mucho gusto De todo esto que me contaste, ni una palabra, Ana Y mantente en contacto conmigo Por supuesto, señora Fue un placer platicar con usted una vez más, señora Ándale, ándale, ahí está la puerta Con permiso Ándale, pasa Ahora vas a saber lo que es bueno, María Teresa Si logré quitarte a una hija Lograré quitarte a la otra ¿Pero por qué te quedas callado, Nicolás? ¡Respóndeme! ¿Por qué le dijiste a esta mujer que yo estaba enferma? ¿Por qué? No puedo creer que me hayas vendido Yo no te mentí Tú me entendiste mal Pues qué raro Esos análisis que me enseñaste eran muy claros No lo puedo creer ¿De dónde conseguiste unos análisis míos? ¿De dónde? Entiende que yo no sé de qué habla esta mujer Bueno, ya fue suficiente, Jacaranda ¿Qué buscas aquí? Nada Solamente vine a visitarlos A tu papi y a ti ¿Qué tiene de malo? Y bueno, si la enfermedad de tu mami fue un malentendido Pues qué alivio Cayetana siempre ha sido muy sana Qué bueno Tan bien que me he llevado con ustedes Tanto que nos hemos apoyado en tantas cosas ¿O no, Manolita? Mira cómo estaba cansada de la ciudad Pensé pasar unos días aquí con ustedes Tienen una casa tan bonita y tan amplia No pretenderá quedarse en mi casa, ¿verdad? Es más que obvio que usted ha sido amante de mi marido De ahí la sarta de mentiras que Nicolás le ha inventado Por favor, no diga eso Eso también ha sido un malentendido Yo solamente he sido amiga de su esposo Nada más ¿Verdad que me puedo quedar, Manola? Sí Sí puedes quedarte Manola Es que no puedes permitirlo Es una humillación para mi hija Por favor, piénsalo Mamá, te recuerdo que esta es mi casa Y yo invito a quien me dé la gana Agarra tus cosas y ven Con permiso Ahora sí, dime ¿A qué viniste? Lo que te dije es la verdad A visitarlos No te quieras pasar de lista conmigo ¿Por qué armaste ese escándalo con mi mamá? Me enteré que todo lo que Nicolás me dijo sobre el cáncer de tu mamá Era pura mentira Me dio tanto coraje Porque tú también me engañaste, Manola Me choca que me quieran ver la cara Pues más vale que se te olvide Mi papá está muy nervioso Y no quiero que lo alteres más, ¿entendiste? Pasas la noche aquí Y mañana mismo te largas No puedo creer que me trates así Tanto que te he ayudado Con todo el rollo de Verónica De Valeria y Maite Además, dando costa de dinero Pensé que a lo mejor tú podías echarme una manita Porque si quieres puedo seguirte siendo útil Está bien Voy a dejar que te quedes unos días Pero no quiero más escenitas con mis papás ¿Entendiste? ¿Me van a dar de alta hasta la semana que entra? Sí, hijo, lo siento Pero tu herida fue de mucha gravedad Y tienes que estar en observación Pero si yo ya me siento bien Puedo acceder a que sigas toreando Pero no voy a permitir que cometas una imprudencia Tu salud está primero que nada Mi papá es que me urge ir a buscar a Valeria Tengo que verla para aclarar todos los malentendidos Que hubo entre nosotros Y quiero conocer a mi hijo No te entusiasmes tanto, Andrés No creo que las cosas se puedan arreglar así de fácil Yo pienso lo mismo que tu papá Tu salud, Andrés, está primero que nada Bueno Ojalá que te reconciliaras con Valeria ¿Lo dices en serio? Sí Yo quiero que sepas algo muy importante, Andrés A mí lo único que me importa Es tu felicidad Conmigo O sin mí Pero ahora quiero que sepas Que yo voy a estar siempre, siempre contigo Mientras tú me necesites Y si ella te rechaza Yo siempre voy a estar contigo Siempre Don Pedro De nuevo tendré que actuar conforme a su última voluntad Debo cumplir con el juramento que le hice en su lecho de muerte Aunque esa sangre sea impura Recogeré hasta la última gota de esa sangre Y tal vez Dios Pueda purificarla Las lenguas de fuego del Espíritu Santo Bajarán del cielo para limpiar el pecado de sus descendientes, Don Pedro De la misma manera que las llamas del purgatorio Logra borrar las inmundicias de las almas pecadoras No puede ser No puede ser Esto se lo regaló Gustavo Manola ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Papá? Tú trajiste esto aquí, ¿verdad? No Si no fuiste tú Entonces Gustavo la puso aquí Esta es otra de sus amenazas ¡Ay, basta, papá! Gustavo está muerto, ¿entiendes? Pero su fantasma sigue en esta casa Su espíritu regresó del parque ya para vengarse de nosotros Nos va a matar, Manola Nos va a matar, Manola Mamá, ya cálmate Vas a despertar a todo el mundo Es que nos va a matar, hija Nos va a matar Nos va a matar Vamos, será muerto Y los muertos no regresan Sí Entonces explícame qué hace esta cajita de música aquí Si tú no la trajiste Bueno No sé Pero alguna explicación lógica tiene que tener No dudaría que tú dentro de tus locuras la hayas traído para acá, ¿sabes? No, no Me tendría que haber metido a tu cuarto Haberla sacado de ahí Papá Has estado tan mal que no dudaría que lo hayas hecho y ya no te acuerdes No, sí, me acuerdo Me acuerdo de todo perfectamente Papi, papi Por favor Vete a dormir y te tomas dos pastillas de las que se toma mi mamá, ¿sí? No estoy loco, ¿eh? No estoy loco No, 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 yo sé, yo sé Pero por favor Vete a dormir Todo salió a la perfección Ay, me había visto cómo se puso Nicolás ¡Cómo loco! Me encantó poderles quitarme de él Yo sabía que el usar esa cajita de música iba a funcionar Porque yo se la regalé a Manuela Nicolás está por volverse loco Dice que usted va a levantarse de su tumba para venir a vengarse Tiene miedo de que usted no mate a él y a Manuela Pero no, 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 yo no los voy a matar Yo no soy un asesino como ellos Pero eso sí Los voy a refundir en la cárcel No entiendo nada, Mónica He venido durante toda esta semana Y ningún día me ha querido ver Yo tampoco entiendo nada, Víctor Su actitud es totalmente extraña Siempre mostró tanto cariño hacia ti Incluso con lo de María Teresa Ella solo quería verte a ti ¿No pensará que yo también la traicioné Por no haberle contado la verdad, verdad? No lo sé, pero no creo A mí tampoco me ha dicho nada Durante esta semana he estado muy callada Casi no habla No puedo más Esto no lo soporto Si pierdo a mi hija, siento que pierdo todo Trata de tranquilizarte, Víctor Estoy segura que se trata solo de una etapa Ya se le pasará No sé, no sé Ya ni sé qué pensar Mira, vamos a mi consultorio Te voy a dar un calmante Estás muy nervioso y muy tenso Necesitas relajarte Váyan, Víctor Váyan Yo los espero, Víctor ¿Qué pasó? Verónica Tu papá se acaba de ir con Mónica Se sintió muy mal Ya lo sé, los estaba espiando Y por supuesto que no pienso verlo No mientras tú sigas con él Te advertí que lo iba a hacer, pero no me creíste Verónica, ¿por qué le haces eso a tu papá? Él te ama, te quiere mucho Porque es la única manera que tengo de que lo dejes Si me voy De verdad vas a volver a verlo No lo vas a despreciar por ser gay Porque eso le dolería mucho Ya te dije que eso a mí no me importa Ya pronto me van a dar de alta Me quiero ir a vivir con él Y no pienso compartirlo contigo Ya te lo dije Hotelar resulte que salga de aquí No lo vuelvo a ver nunca Oye, Víctor Quiero saber una cosa ¿Le dijiste ya a Verónica Que eres gay? No Tú y yo quedamos en que Lo mejor Era que no le contara nada Mientras no se curara de todo Pues sí Y sigo pensando que eres mejor esperada Te repito que estoy segura Que el día que lo sepa Te va a aceptar como eres Solo quería estar segura De que no hubiera interferido Menos mal que Valeria Se fue de regreso al convento de Oaxaca Sí, fue muy buena idea, doña Jacinta Sí Y también que la hayamos llevado usted y yo Así es Que nadie de la servidumbre se haya enterado Ni siquiera a Clotilde y Artemio Aunque son de toda mi confianza Por los años que llevan trabajando conmigo Siempre se les puede soltar la lengua en el pueblo Sí, así es Entre menos gente sepa, mejor Sí, así es Y las monjas de la adoración se callarán, doña Jacinta Pues solo lo sabe la madre Consuelo Y Valeria le hizo jurar que no se lo va a decir a nadie Pues mejor que la hermana María de Jesús no sepa nada Ella es muy amiga de Maite Sí, efectivamente Federico, pasando a otra cosa ¿Se hicieron los análisis que me recomendaste? Sí, doña Jacinta, ya están Y los resultados ¿Fueron positivos? Efectivamente Todo resultó como usted esperaba ¿Quiere verlos? Los tengo en la biblioteca Sí Vamos Doña Jacinta Llegó esta invitación para usted ¿La invitación? Las barricas A ver Una invitación para una fiesta en Hacienda Las barricas En Las barricas Es que no puede entrar así como así, joven Ya le dije que no está Por supuesto que puedo, Clotilde ¿Cómo no va a estar? ¡Valeria! ¿Qué haces? ¡Valeria! No te atreves a meterte a esta casa Vengo a buscar a Valeria Y nadie me va a detener No te atrevas ¡Penedelico! ¡Déjalo! Que recorra toda la hacienda si quiere No vas a encontrar a Valeria en ninguna parte Te repito que no está Se fue ¿A dónde? ¿A dónde se la llevó ahora? Eso es algo que no te voy a decir Ya no tengo paciencia, señora Sé que Valeria tiene un hijo mío Y si no vine antes fue porque estaba en el hospital Si no me dice dónde estaba Valeria ¡Lárgate! Si no quieres que te mate No te tengo miedo, Federico ¡Dispárame! ¡Dispárame! Calma No te comprometas Soy un cobarde No vale la pena que te ensucies las manos con esta basura Y tú lárgate No me obligues a llamar a la policía para que te eche de mi propiedad Voy a encontrar a Valeria, señora Y usted Nadie Va a poder impedirlo Hijito Ahora tú eres mi único motivo para seguir adelante en la vida Eres mi mundo Mi alegría ¿Sabes? Nunca me voy a resignar al haber perdido el amor de tu papá Siempre te voy a amar, Andrés Siempre Tal como una hoja que se lleva el viento me dejé llevar Me encerraste en un beso y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia te puedo jurar Y usted De la distancia te 我也 debes a ir Y no te grande